Sean bienvenidos una vez más a Rockstar en el Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco Hola que tal gente como estamos bienvenidos nuevamente seguimos con el paso de las guías para todos aquellos caballeros que estamos iniciando el juego que estamos apenas en esta gran aventura del cosmos así que ya hicimos las dos primeras guías que son sala de entrenamiento de principiantes y sala de entrenamiento élite ahora les traigo en un solo vídeo arena de entrenamiento de la diosa Athena aprovechamos que ya el juego tomó un ritmo más lento más calmado vamos a ver cada una de estas guías a su máximo espectador repito es para todos aquellos caballeros que estamos iniciando el juego ya que algunos se nos hace tedios algunos eso no se nos hace más divertido y completo pero esto se trata de capturar a todos aquellos jugadores que regresen al juego o que quieren estar en el juego y se la pasen muy divertido por aquí así que iniciamos con arena de entrenamiento de Athena la primera parte es la energía de amor y paz y bueno no es otra cosa que Athena aquí en esta parte Athena puede generar dos cristales de energía dos puntos de energía o dos energías como ustedes la quieran llamar la guía de Athena no nos dice más que lo que estábamos diciendo la tierra de amor y paz Athena puede generar energía al activarse pero qué es energía de amor y paz vamos a ver el ataque básico es luz sagrada la segunda habilidad es centro de la victoria la tercera habilidad es tierra de amor y paz que es lo que nos interesa aquí nos dice que Athena crea una tierra de amor y paz durante cuatro rondas cuando comienzo termina recupera dos de energía es decir al activar vamos a tomar bueno nos van a ganar dos cristales de energía lo vamos a activar y vemos en la parte superior del lado derecho que ya tenemos dos de energía podemos generar un básico la tercera inflige 150 por ciento de daño cósmico a un enemigo bueno vamos a ver vamos a ver de qué se trata vamos a ponerse la doble saga y con Xion de Aries vamos a atacar con revolución estelar a saga de géneros y diría por ahí y dice uno muy bien aquí tenemos a shaolin de Asamenoth mucho ojo con este caballero este caballero es muy muy molesto porque tiene una desalguida que nos puede quitar cristales de energía cuando nos Y ya completamos la primera parte Vamos por la segunda Aquí son cinco partes Así que vamos un poquito más Rápido para Terminar a buena hora Aquí es Energía de amor y paz 2 Y nos dice nuestra diosa Cuando la tierra de amor y paz Está activa, la luz sagrada Puede aplicar a marcas Marcas, perdón, a los compañeros De equipo para ayudarles a obtener Energía Vamos a iniciar Ya tenemos nuestras 12 energías, ahí está la habilidad De Shaleen Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Facilísimo, miren Primero que nada Es recomendable siempre activar Tierra de amor y paz ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué Ya tenemos nuestra tierra de amor y paz Vamos a utilizar este ataque básico De luz sagrada 2 Pero vamos a ver de qué se trata Atenda inflige 150% de daño cósmico Ya lo habíamos mencionado anteriormente Pero lo volvemos a leer Cuando tierra de amor y paz está activa Atenda puede seleccionar una unidad aliada Esto incluye vocaciones Para lanzar luz sagrada 2 Antes de que el objetivo ataque El atacante no podrá ver los efectos Cuando una unidad con luz sagrada es atacada Tienes una probabilidad del 100% de ganar una energía Cada luz sagrada puede otorgar hasta 3 de energía La luz sagrada desaparecerá cuando tierra de amor y paz haya terminado Entre paréntesis Y resultando La luz sagrada puede estar activa un máximo de 2 veces al mismo tiempo ¿Estamos de acuerdo? Aquí la vamos a colocar a buen Cassius ¿Por qué a Cassius? Porque Cassius va a tener la pequeña habilidad De interferir por nosotros con su defensa Ahí está Ya tenemos 4 de energía Y ahí vamos a utilizar la tercera habilidad De Shaka Araya Shiki Y así que como pasamos Tierra de amor y paz 2 Bueno ya terminamos de energía de amor y paz 2 Ahora vamos con el juicio de amor y ades Aquí nos dice que el juicio de Atena Puede ignorar la destrucción del mundo oscuro de Hades Así que vamos a ver de qué se trata esto Aquí lo más recomendable es que cuando otorcemos a nuestra diosa Atena Lo más recomendable es que activemos Inmediatamente tierras de amor y paz En el primer turno O en el turno número 2 Esto de acuerdo a la energía que vayamos a ocupar Iniciamos con un ataque básico a Hades Flechas doradas a lunas de sectantes La terminamos Para decirlo así Y vamos a hacer lo siguiente Un ataque básico a Hades Y flechas doradas sobre Hades Y con esto pasamos el antepenúltimo El juicio de amor y paz Vamos con la penúltima guía de nuestra diosa Que es el juicio de amor y paz Número 2 El juicio de Atena puede ignorar los efectos de escudo Vamos a ver de qué se trata esto Muy bien Comenzamos Comenzamos con Kiki, Atena, Hidra y Ayoro de Sagitario Generamos nuestra acostumbrada energía con Kiki Y comenzamos Generamos más energía con Atena Vamos a hacer un pequeño ataque básico a buen Mu Ocupamos la tercera habilidad de Hidra De Hidra Para adelantar o aumentarle la velocidad a los buenas Yoros Flecha dorada sobre Moon Generamos más energía Y aquí vamos a ocupar la habilidad 2 de Atena Que es la siguiente Que es el centro de la victoria Que es Atena acumula el poder del cosmos de una unidad En su centro Implica 600% de daño cósmico al enemigo Cuando tierra de amor y paz está activa Y si el enemigo tiene menos del 35% de puntos de salud Atena lo juzga y el objetivo muere de inmediato El juicio de Atena ignora todas las unidades que generan escudos Así que vamos a lanzarla sobre el Moon Y con eso debe decir adiós ¿Por qué? Porque Atena efectivamente ignora el escudo Generamos energía Ojo aquí Aquí la habilidad de Atena Ya no nos cuesta ni 6 de energía Ni 4 de energía Ahora nos cuesta solamente 3 de energía Energía suficiente para poder hacer lo siguiente La lanzamos sobre Moses Le damos velocidad a Yoros Y aquí pues ya es opcional Si se va sobre Kikir o sobre Luna Detectante Ya es al gusto de cada quien Un simple ataque básico Tierra de amor y paz Ojo con esto Atena Cuando se le desactivó a amor y paz Le generaron 2 de energía Y cuando la vuelve activa Son otras 2 de energía Ojo con eso Para que puedan aprovechar su energía Cuando estén en una batalla Se trata de la victoria para Kiki Y adiós Y así terminamos la penúltima guerra Así que vámonos por la última La diosa de la guerra Y comenzamos Comenzamos con un equipo conformado Por Kiki Abadesa La diosa Atena Y a Yoros de Sagitario Generamos energía Como en el buen Kiki O Joaquín Aquí vamos a actualizar La habilidad 2 de Abadesa Para silenciar A quien creen Es algo que a mi me gusta Yo siempre he dicho Que para vencer a alguien Primero tienes que deshabilitarlo En su defensa básica Aquí si vemos su defensa Sus unidades de defensa Van a ser Jun Y Yamian de Cuervo Entonces aquí yo En lo personal Silencio primero A Jun Porque en el siguiente turno Ya no va a poder Generar esa Enredadera Activamos Tierra de Amor y Paz Y vamos a hacer lo siguiente Aquí le dijimos Adiós a Dios a Abadesa Generamos energía Aquí ya nos mataron a Atena Generó sus dos de energía al morir Activamos Tierra de Amor y Paz Lanzamos el seto de victoria Sobre Quien creen Sobre Fenix Ahí se va Flechas doradas Sobre Saga de Géminis Y bueno Ya lo siguiente Pues obviamente Es opcional Aquí les vuelvo a repetir Yo en lo personal Siempre me voy Sobre su defensa Aquí ya no representa Ningún peligro Jun para mí Pero si me representa Un peligro A que Aquel caballero Que se dedica A curar Sus aliados Por lo tanto Yamian Que es un curador Sería un fastidio Si sigue curando Su equipo Pues esos piedrazos De Kiki Pues van a ser Mortales Por eso es el Dios Kiki Así que Centro de la victoria Sobre Yamian Y adiós al juego Flecha dorada Sobre Jun Y bueno Por decirlo así Ya lo demás Es Pan comido Así es Damas y caballeros Hasta aquí El video Del día de hoy Así es como Se pasa Esta guía O es bueno Estas son las recomendaciones Que les hace Tu buen amigo Reclamamos La recompensa Que ya está reclamada Porque por ahí Tuve que editarlo Porque andaba Batallando En la edición Pero bueno Así ya está Pasado Esta guía De entrenamiento De la diosa Atena Posteriormente Haremos La sala De entrenamiento De héroes